Con heces fecales fue llenada una sección del lago del Parque del Capitán en San Pedro. De acuerdo con vecinos de la colonia Fuentes del Valle, la planta tratadora que se construyó en la zona registró una falla, lo que ocasionó que las descargas de drenaje no fueran procesadas adecuadamente. Desde abril del año pasado, el municipio de San Pedro puso en marcha una planta tratadora para llenar el lago del nuevo Parque del Capitán. Este lago es una de las principales atracciones del parque en Fuentes del Valle. El municipio de San Pedro señaló que las imágenes no eran de ayer como aseguraron vecinos, pero no explicó la falla.